¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar los Omnichips de la ruina rupestres, que es esta zona de aquí. Así que, vamos con el intro y les enseño esas ubicaciones. Bueno, antes que nada, las ruinas rupestres son esta zona que se encuentra aquí. Como ven, estas son las tres ubicaciones de los Omnichips. Para que ustedes las vean en pantalla, aquí está el primero. Luego vamos a tener que ir arriba de la pirámide. Vamos a tener el segundo. Y luego vamos a tener que bajar toda la pirámide, de este lado. Y aquí vamos a tener el tercero. Con esto tendremos las tres ubicaciones de los Omnichips de las ruinas rupestres. Bastante rápido y sencillo como sacar este desafío. Espero que este video les haya servido. Ya saben que si puede su ayuda, me ayudó mucho dejando su manita arriba y utilizando el código Sasuke V3 en la tienda del Fortnite. Yo les amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.